Si quieres agregar o eliminar cupones de descuento, dirígete a la sección de cupones. Lo que ves en esta pantalla es un listado de cupones que has creado para tus tiendas. Lo primero que vas a ver es el botón nuevo cupón. Si deseas crear un nuevo cupón, simplemente da clic aquí y configura tu nuevo cupón. También te muestra un cuadro de búsqueda. Cuando tu lista de cupones sea largo, te será muy útil para buscar rápidamente el cupón que deseas. En esta sección vemos el listado de cupones que tienes creados. En la primera columna te muestra el nombre del cupón. Recuerda que este es el nombre que tu cliente deberá introducir para hacer efectivo su descuento. En la siguiente columna tenemos la fecha de creación y la hora. En la columna valor, tenemos la cantidad de dólares o el porcentaje de descuento que hayas configurado en tu cupón. Podrás también ver una columna de detalles, que te muestra información adicional de la configuración que realizaste a tu cupón. Y por último tenemos la columna de acciones, donde nos muestra el icono de bote de basura, con el cual puedes eliminar tu cupón si así lo deseas. También cuentas con la opción de paginación, que te permitirá navegar entre tus páginas de cupones cuando tu listado haya aumentado.